El guitarrista Carlos Santana se desvaneció el martes 5 de julio en pleno escenario mientras actuaba en el Pine Up Music Theater en Clarkson, Michigan, Estados Unidos. Personal médico subió al escenario a auxiliar al guitarrista mexicano de 74 años, por lo que pidieron a los asistentes que oraran por la salud del jalisciense. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del concierto en donde muestran a Santana sentarse, dejar de tocar y desvanecerse, para luego ser atendido de inmediato por el staff. El periodista Philip Lewis subió a su cuenta de Twitter un video en el que se observa a Santana alzar el brazo en señal de agradecimiento a sus fans mientras era retirado del escenario en camilla. Saludó a los fanáticos que aplaudían mientras ayudaban a bajarlo del escenario, escribió. Poco antes de la medianoche, la página oficial del músico explicó que Santana experimentó una deshidratación por el calor del lugar, por lo que ya estaba en recuperación. Fue llevado al departamento de emergencias de McLaren, Clarkson, para observación y está bien, según anunció el gerente de Santana. Además, dieron a conocer que un espectáculo del músico programado para este 6 de julio se pospondrá para una fecha posterior. El intérprete de mujer de magia negra Evil Ways ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino.